¡Prelis! A lo largo de estos días se han estado estrenando todavía más trailers de la película de Super Mario Bros. Así que en este video vamos a analizar todos ellos. ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al Prelis! Primero veremos un spot para televisión, el cual revela unas cuantas escenas nuevas. Acá vemos una nueva escena donde Mario conoce a Toad. Aquí él le pregunta si es un sueño y Toad le da un golpe. Y como a Mario le duele y no despierta, confirma que no es un sueño. Después Toad lo lleva al Mushroom Kingdom y vemos a Mario perdiéndose entre todas las tuberías. Aquí hay carteles que señalan si una tubería está libre o está ocupada, usando un pulgar hacia arriba para libre y una tacha para ocupada. El siguiente material que vamos a analizar es el clip que fue revelado durante la Game Awards 2022. A diferencia de los trailers pasados y promos, este es un clip de un minuto de la película. Aquí se nos da un vistazo por las calles de todo el Mushroom Kingdom y obviamente está plagadísimo de referencias. Podemos ver a los Toads golpeando bloques para obtener monedas. Arribita podemos ver el cofre de Super Mario Bros 3 y cada vez que le pegan al bloque, este se abre. ¿Obtienen dinero solamente golpeando bloques? Wow, qué envidia. A mí también me gustaría obtener dinero gratis. Después de esto podemos ver a Toad gritando por las calles que el hermano de este tipo está a punto de morir. Esto fue porque cuando Mario y Toad se conocen, este último fue capaz de deducir correctamente que Luigi está atrapado junto con Bowser. Pero esto lo vamos a explicar más adelante. Se ve la Crazy Cap Store, que es la tienda de skins y coleccionables de Mario Odyssey. Un póster de una banda de Toads con tambores con forma de champiñón, que una de esas Toads es Toadette. Y esta sería su primera aparición en la película. No sabemos si saldrá bien el personaje o si solamente tendrá algún cameo. También vemos un chip chip en una bolsa de agua, que de hecho así fue como lo vimos en el primer póster de Mario. La tienda de antigüedades tiene muchísimas referencias, así que vamos a darle. Podemos ver un cartel que dice Open, que se parece mucho a la carta de títulos del juego de Super Mario Bros. Hay una Dragon Coin que tiene la imagen de Yoshi impresa del videojuego Super Mario World. Podemos ver un póster de una imagen de Peach que está sacada de una carta que le manda Mario en el juego Super Mario Bros. 3. Podemos ver varias llaves, probablemente de Super Mario World. También podemos ver una versión plana de la Super Bell. Y este objeto transforma a los jugadores en su versión gato. Y también podemos ver una flor Boomerang que te transforma en Mario Boomerang. El Toad cliente tiene un cartucho de NES y el vendedor le dice que tiene que soplarle para que funcione, que es algo que se le solía hacer a los cartuchos para quitarles el polvo y que funcionaran. En el fondo se ven unas Pee Wings que salen en Super Mario Bros. 3, las cuales te permiten volar de forma infinita. Hay unos bloques de exclamación, unos Pee Balloon que inflaban a Mario en Super Mario World. También vemos la Music Box de Super Mario Bros. 3, que hace que los enemigos se duerman. Y también vemos una Pee Switch de los juegos de Mario que transforma los bloques en monedas. En el fondo podemos ver una nube Lakitu que aparece en muchos juegos de Mario. También podemos ver unos Super Springs del videojuego Super Mario Lost Levels. También podemos ver unas pociones rojas del juego Super Mario Bros. 2. Esas te permitían viajar a otra dimensión de ese mismo nivel llamada Subspace para poder conseguir monedas. También podemos ver un martillo de Super Mario Bros. 3, un huevo de Yoshi. Y abajo del mostrador podemos ver todo el primer nivel del mundo 1 de Super Mario Bros. 1. Y por último podemos ver un póster de un castillo de Super Mario Bros. Los twats constructores son referencia a Super Mario Maker. En el cartel del elevador se ve el martillo de Super Mario Maker. Y en la caja de la derecha se ven unas uvas que son parecidas a las que salen en Yoshi's Story. Se puede ver un mapa de todo el Monstrum Kingdom y lo chido es que está diseñado para que parezca un mapa del Super Mario World. También podemos ver dos tubos en las esquinas superiores que parecen indicar que te pueden llevar a esos reinos. Uno tiene el símbolo de un huevo de Yoshi, o sea que te pueden transportar a la isla de los Yoshis, que ya hemos visto anteriormente que van a salir en la película. El otro no se alcanza a distinguir muy bien. Parece una flor de hielo, así que suponemos que te lleva al reino de los pingüinos. Arriba también podemos ver un mapa que parece como las estaciones de un metro. Y este tiene la temática de los mapas de Super Mario Bros. 3. Luego cuando Mario sale del elevador podemos ver que corre al igual que lo hace en Super Mario 3D World. Podemos ver varias frutitas del videojuego Super Mario Sunshine, en específico las sandías, las bananas y las piñas. Y por último este clip termina con un vistazo al frente del castillo de Peach. Además en el clip también podemos escuchar como música de fondo los temas clásicos de los videojuegos de Super Mario. Además de este clip también sacaron otro mini trailer con más escenas nuevas. Primero vemos a Mario y Luigi en unas tuberías muy oscuras, las cuales podrían ser las tuberías de Brooklyn. Y por su asombro parece una porción que nunca habían explorado antes. Después parece que Mario encuentra una enorme tubería que será el portal que los llevará al Mushroom Kingdom. Como habíamos especulado en videos anteriores, vemos que durante el portal, a pesar de que Mario y Luigi se habían logrado tomar de las manos, estos terminarán separándose, yendo por caminos diferentes. Vemos cómo es que Luigi es llevado a un lugar con nubes negras, truenos y lava, que representa el reino de Bowser. Motivo por el cual termina allá y deberá ser rescatado por Peach y Mario en el resto de la película. Aquí vemos un Bramble. Su nombre es un juego de palabras entre Bramble, que es un tallo espinoso, y Ball, que significa bola, en referencia a su cabeza. Los Bramble son villanos de patas espinosas que se mueven un paso a la vez, tal como lo vemos en el trailer. Vemos que se llevan a Luigi en un globo aerostático. Este globo, de hecho, aparece en su póster. Seguramente aquí los Shy Guys encontraron a Luigi cerca del castillo de Bowser, y por medio de este globo lo llevaron con su jefe. Pues de hecho podemos ver que ellos son los que tienen encadenado a Luigi. Toad le dice a Mario que Luigi cayó en las tierras oscuras, que están bajo el control de Bowser. Curiosamente, las tierras oscuras es como en algunos videojuegos de Mario se refieren al reino de Bowser. Aparentemente, cuando Mario y Toad se conocen, parece que este le contará a Toad que se separó de su hermano durante el portal. Es por eso que Toad deducirá que cayó donde Bowser, razón por la cual lo llevará con la princesa Peach y unirán fuerzas. Una, para rescatar a Luigi, y dos, para detener la conquista de Bowser sobre los demás reinos. Aquí parece que Bowser ya tiene una estrella. ¿Será la que consiguió en el reino de los pingüinos? Tal vez cada reino tiene su propia estrella y Bowser está intentando reunirlas todas. Después vemos a Peach llevando a Mario por una plataforma y parece que irán al entrenamiento. Pues esta plataforma es la misma sobre la que están cuando Mario entrena y se prepara para su pelea contra Bowser. Y en el fondo vemos más pinturas que son referencia a Super Mario 64. El diseño de las coronas de la plataforma parece estar inspirado en las Super Crowns. Aquí vemos una secuencia donde Mario, ya con mucha más experiencia, está cruzando con facilidad el circuito de entrenamiento. Y como no, esto seguramente será al final del montaje de entrenamiento. En este momento lo podemos ver saltando sobre Bullet Beals. Y de hecho su salto con los brazos hacia abajo es idéntico al segundo salto que realiza cuando hace su triple salto. Aquí podemos ver a Mario lanzarse y darle un golpe a Bowser. Y este golpe es idéntico al movimiento aéreo hacia adelante de Super Smash Bros. Hasta tiene el mortal del final y toda la cosa. Además de esto, también salió un pequeño comercial de McDonald's que tiene una animación increíble de Mario saltando por el Mushroom Kingdom. Lo vemos haciendo saltos en la pared, que es un movimiento clásico de Mario. También hace un mortal hacia atrás que es parecido a los mortales hacia atrás que hace en los juegos 3D. Y termina con su clásica pose golpeando un bloque. Pero antes es golpeado por una planta piraña. Y no solo eso, porque en algunos países ya se están vendiendo los juguetes de McDonald's de Super Mario Bros. Y estos spoilean a un personaje bastante interesante. Así que esta es su advertencia de spoilers. Si no quieren saber, pueden salir ya del video. Pues resulta que el personaje es una luma. Que no hemos visto que aparezca ni en ningún trailer ni en ningún material promocional. Esas estrellas, para quienes no lo sepan, aparecen en Super Mario Galaxy. Estas tienen la capacidad de transformarse desde pequeños planetoides hasta galaxias completas. Incluso según Rosalina, pueden transformarse en estrellas de poder. Además, las lumas suelen referirse a Rosalina como su mamá. Esto podría indicar que las lumas podrían tener un papel importante en la película. Chance hasta podamos ver a Rosalina. Aunque también puede que la aparición de Rosalina, o por lo menos su historia, sea guardada para una futura secuela. Y bueno, Frelis, pues hasta aquí llega el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios, díganos ustedes qué les pareció. ¿Habían visto todas estas referencias? Y también díganos sus teorías sobre esta película. Si quieren ver más videos de Mario aquí en la cara de Elf, les dejamos nuestro análisis al anterior trailer de la película. Y si ya vieron ese video, pues entonces en la cara de Elf y nos dejamos nuestro análisis, pero ahora al trailer de la película de Miraculous. Frelis, muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Y recuerden que los queremos mucho. Adiós.